hola bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo y si creían que este algún casita se había terminado pues no se me olvidó decirles que faltaba la cajita para guardar este precioso álbum va a ser muy sencillo y fácil quería recordar antes de empezar el tutorial que vamos a hacer un taller de un álbum acolchado con tela el 10 de febrero en sevilla españa así que si están en sevilla y quieren hacer este precioso algo que tiene una gran capacidad van caber un montón de fotos como todos mis álbumes y además va a ser acolchadito con tela en la tienda preciosa de mariposa scrap me invitaron y no me puede resistir así que allí nos veremos me pueden escribir en el número que ven en el cartelito por facebook también pueden escribir algún comentario y ya se los respondo quedan muy poquititas plazas porque la verdad que ya en las primeras horas se acabaron el 80% de ellas pero quedan algunas así que les dejo por ahí el cartelito vamos a empezar con esta cajita y lo voy a hacer de una manera muy fácil le voy a dar un tic que no sólo vamos a economizar dinero sino a economizar tiempo porque porque son estas cajitas que ya vienen realizadas es decir ya vienen prefabricadas son muy famosas aquí en españa las venden en los bazares y son bastante económica cuestan de 3 4 5 euros dependiendo del tamaño la mía me costó 3 con 90 euros muy baratita y viene con estas rayitas así en color verde que me van perfectos con la decoración de esta colección pueden buscar de madera ya verán que la del otro álbum va a ser así como de madera van a quedar muy lindas representan mucho la cajita y por muy poquitito dinero y ya verán que en cinco minutos la vamos a decorar vamos a lograr un efecto muy muy bonito podemos cortarla podemos alterarla podemos pegar la tapa a la base rompiéndola un poquito y luego agregando cartulina pero yo la voy a hacer así de sencilla en cinco minutitos va a durar este vídeo y la vamos a realizar ya verán que sencillo lo que he hecho con unos papelitos de la colección que me habían sobrado que reservé antes hice como una especie de collage en la portada eso sí tiene que quedar muy bien pegado en todas las esquinitas para que no se levanta una maderita que he colocado esto no es goma eva no he hecho un efecto 3d como goma eva sino que es este cartón pluma que es bastante gordito que me sobraron unos trocitos y lo voy a utilizar para que quede mucho más fuerte y más elevado coloco unas florecitas y luego unos mismos recortables puedo colocar perlitas lo que yo quiera que en este caso estoy agregando una cinta del mismo material o de la misma que utilicé para el cierre así que va perfectamente y puedo colocar perlitas y si quiero hacer el mismo efecto de la portada en la caja también yo quería que esta caja fuera como para entregarlo que fuera muy sencilla que no tuviera tanta estructura porque también es verdad que el álbum es bastante elaborado y esto es como para que represente muchísimo más hay gente que le gustan mucho las cajitas a mí me encantan las bolsitas así que bueno ya eso es cuestión de gusto pero esto es como una opción distinta que les doy sobre todo si quieren hacer un trabajo rápido económico porque muchas veces gastamos un montón de cartón en hacer las cajas y a veces las estructuras son mucho más difícil que el propio álbum como ven combina perfectamente incluso las rayitas que he encontrado como la caja es de un fondo bastante ancho o largo o profundo no sé cómo decirlo vamos a ponerle como una especie de almohadita en el fondo voy a colocar guata y voy a colocar dos capas de la guata más gordita que he encontrado he hecho dos capas y la he envuelto con tela la tela básica una tela que he comprado en una mercería muy baratita y la he forrado la guata y luego con silicona caliente agrego bastante en el fondo y pego mi almohadita como este álbum es acolchado le sigo dando ese efecto de como una especie de almohadita así que me encanta el efecto ya verán cuando entra cabe estupendamente y luego además queda ideal porque me queda miren qué bonito ahora empujo y es como una especie de almohadita me encanta eso y ya le colocó su tapa no se ve en la profundidad de la caja porque la almohadita me lo sobreleva y luego me da así como una especie de ternura que me gusta mucho esto para por ejemplo para un bebé sería ideal yo sé que a lo mejor algunas van a decir que hacer la cajita nosotros mismos será más ideal es verdad es una opción yo siempre las hago yo pero es una opción distinta y que yo creo que a muchas les va a servir si estamos apuradas o si nos cuesta mucho hacer la estructura de una caja espero que les haya gustado es un vídeo extra muy cortito de un de un jueves así que intentaré si puedo la semana subirle algún vídeo extra los jueves le mando un beso muy grande y aquí está las dos fotitos con las dos cajas que le he colocado luego el nombre y la verdad que a quien se lo regale ha quedado encantada les mando un beso grande no grandísimo y nos vemos en sevilla adiós un beso grande no grandísimo y nos vemos en sevilla adiós y un beso grande no grandísimo y nos vemos en sevilla adiós